México ya no es nada más un corredor regional, México es un país expulsor de migrantes, es un país de tránsito, es un país que recibe refugiados y ahorita también es un país de espera, entonces hay un paquete de estigma cada vez más despectivo hacia el inmigrante internacional que intenta llegar a Estados Unidos.